Tiburones rojos Yo no soy rojo y azul de la cuna para cajón Y dale rojo que cerramos la puerta con ser rojo Si el sol me quemo y si llueve me mojo mucho ojo Porque si pierdes me enojo Pero sigo firme y yo nunca la aflojo Rojo yo soy colores de mi eterno amor Siempre y para siempre voy a estar alentador No importa si vamos abajo en el marcador Alenta la 4-7 siempre con el matador Te forma el carnaval cuando se anota un gol Y la afición en la tribuna forma el descontrol Loco por tu color y por verte ganar En el único manicomio con la vista al mar Mi amor no va a acabar, quiero verte campeón Así que dale, dale, dale tiburón Mi amor no va a acabar, quiero verte campeón Contigo quiero dar la vuelta, dale tiburón Tiburones rojos Es cuadro del corazón Que cante la barra loca Alentando en el tablón Tiburones rojos Rojos de mi corazón Que cante la barra loca Que el tiburón va a ser campeón El tiburón sale a la cancha y la gente se arrebata Bata, bata Como lo hacía Batata Como Luis de la Fuente con la sangre de pirata Y como Jorge Coma Que la locura desata De lo que a los visitantes Quiero que mi gente cante Que brinque Y también que salte La banda del tibú La del aguante La que del barco de Virginia es tripulante Y pasarán dirigentes y jugadores Para su gente siempre serán los mejores Serán por siempre el amor de mis amores Porque yo tengo huevos Tengo aguantes, señores Olé, 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 olá Que cante la barra loca Que cante ya sin cesar Olé, 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 olá Que cante toda su gente Que esto se va a descontrolar Tiburones rojos Escuadro de corazón Que cante la barra loca Alentando en el tablón Tiburones rojos Rojos de mi corazón Que cante la barra loca Que el tibú va a ser campeón Tiburones rojos Escuadro de corazón Que cante la barra loca Alentando en el tablón Tiburones rojos